Momento decirle que mi visita no es una cuestión social, señora. Solo vengo representando a la señorita Eugenia. Y como abogado de la señorita Perla, les sugiero que presten mucha atención a lo que les digo. A menos que quieran enfrentar una demanda por daños y perjuicios, claro. Ay, por favor. ¿Ya lo oyeron? No me voy porque esta es mi casa. Soy legalmente la hija de Eugenia. No, tú no puedes ser hija de Eugenia porque tú... ¿Yo qué? ¿Yo qué, señora? Porque tú... Tú no eres nada. Una basura, eso es lo que eres. Y basta ya de estupideces. Sé perfectamente que Eugenia no era tu madre, yo lo sé. Biológicamente puede ser que no, señora. Pero legalmente sí. Y tenemos un acta de nacimiento que lo comprueba. Y a todos ustedes les advierto. Si piensan llevar esto a juicio, prepárense. Porque van a perder hasta... Hasta la camisa, señora. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Y para qué se supone que trajiste a tus cuartespaldas? Pues traje para que me defiendan. De las cucarachas como tú. Prohíbeme el aire para respirar. Prohíbeme el suelo que vas a pisar. Prohíbeme cada centímetro de ti. Cada minuto de locura que no se cura al verte así. Prohíbeme el vicio de escribirte más. Prohíbeme que insista cuando estoy de más. Prohíbeme cada pedazo de pasión. Cada ataque que te conture, cada segundo de razón. Pero llévame a lo más prohibido. Cuando sueñes conmigo. Nunca te has atrevido a cruzar. Y la señora Mercedes está que se la lleva pifas. Ay, no es para mí. Ay, señora. Ahora sí, te volaste la barda, hija. La que me preocupa eres tú. Mercedes va a creer que fuiste mi cómplice. ¿De qué? A mí también, que me culpen de lo que quieran. Bueno, ¿y qué saben del niño, eh? No mucho. Patricia me acaba de decir que está bien. Ella lo cuida. Bueno, pero es natural. ¿Qué le falta a su madre? Es que no puede ser. Esa resbalosa siempre se sale con la suya. Parece una pesadilla. ¿No será que tiene pacto con el diablo? No, deja de decir tonterías, por favor. Bueno, ¿en qué quieres que haga? ¿Que me ponga a bailar de gusto? Nada más vino para arruinarnos la vida a todos. Sí, pero no la vamos a dejar. Tenemos que andar con pies de plomo. Porque esa mujer es muy peligrosa. Muy peligrosa. Como ves, don Alberto, casi soy de la familia. Se podría decir que la vieja Mercedes me quiere más que si fuera su propio hijo. Lo estás haciendo muy bien. Pero tienes que metértele a la Julieta. ¿Querrá decir Perla, no? Bueno, Julieta o Perla o como se llame esa fulana. Tienes que ganártela. Esa mujer es la que mueve los hilos en esta casa. No estaría nada mal casarme con ella. ¿Cómo ve? Casarme con Perla. Bueno, Mercedes, no puedo creerlo. Me resisto a creer que la hayas vuelto a negar. ¿Cómo quieres que la perdone después de lo que me hizo? ¿Pero qué fue lo que te hizo que no te acuerdas que tú la abandonaste cuando nació? Prepárense poco que la hayas vuelto a echar de tu casa como si fuera un perro. ¿Qué esperas para pedirle perdón, mujer? La lloraste cuando la creíste muerta. Pero está viva Mercedes, viva. Basta, basta ya, lárgate, lárgate y no vuelvas nunca más, nunca más. Cierre esa puerta. Cierre esa puerta. Mire, licenciado, yo que usted no me sentiría tan seguro de lo que le dicen. ¿De lo que me dicen quiénes? Pues, para ser exactos, la mujer que usted representa. ¿Por qué esa tipa es una experta en mentiras? Ah, sí. No me diga. Mire, a usted le falta malicia. Debería fijarse mejor con quien trabaja. Mire, por ejemplo, yo a Perla no le creo ni media palabra. Usted no tiene por qué creerle, señor Valderrama. Basta con que le crea el juez. Mire, los documentos están en regla. El juez determinó que Perla es la heredera universal de la señorita Eugenia. Ya. Sí, pero lo que usted no sabe es que ella es una delincuente. Usurpó la personalidad de Julieta Santiago. ¿A qué es usted? No lo sabía. Permítame decirle que esa es una acusación muy grave, señor Valderrama. Voy a tener que probar lo que dice. ¿Probarlo? Pero por favor, si hay decenas de personas que lo saben perfectamente bien. ¿Estás seguro que esas personas podrían servirle de testigos en un juicio? Y sobre todo, sabrán de la enfermedad de Perla. ¿Qué? ¿De qué enfermedad me habla? Ah. ¿Y bien? ¿Y bien qué? Me va a decir qué es lo que tiene Perla. Ah, pues sí, perdón. El certificado médico que presenté ante el juzgado. Ajá. Dice que Perla tuvo amnesia después del accidente. No era responsable de sus actos y las circunstancias le obligaron a vivir la vida de Julieta. Pero ahora que ya recuperó la memoria, puso las cosas en su sitio. ¿No le parece? Por favor, eso es absurdo. Ningún médico puede declarar semejante barbaridad. Mi tío, sí. Él es un profesionista muy respetado. Ah, sí. ¿Y se puede saber quién es su tío? ¿Quién va a ser? Usted lo conoce muy bien. Es el doctor César Altamirano. Con su permiso. Sí, sí. Propio. ¿Qué tal lo haces? Muy bien. Muy bien. Solo que estás con gusto, ¿no? Con gente linda. Muchísima. ¡La odio! ¡La odio con toda mi alma! Anda, sigue tirando almohadas. Por lo menos no te va a salir una úlcera. Oye, parece que ya no te quieres vengar de esa y de Roberto. La vi, Rosenda. Hoy la vi. Después de tantos años, volví a encontrarme con mi exesposa, con Rayenda. Vaya con el nombrecito. Y no me digas que vas a volver con esa. Esa, como tú le llamas en forma tan despectiva, vale mil veces más que tú y yo juntos. Esa mujer sí piensa. Bueno, bueno. A ver, cuéntame, ¿cómo está el niño, eh? Ay, está precioso, cada día más grande. Supongo que te extraña el hombre. No sabes las ganas que tengo de verlo, de estar con él, de abrazarlo. Pero eso podemos arreglar. Tú puedes verlo las veces que quiero. A escondidas de Roberto, claro. ¿En serio? Ajá. Ay, no sabes la alegría que me das. Espero que pronto puedas recuperarlo. Ay, ese niño tiene tanta energía que ni Gina, ni Mónica, ni yo nos damos abasto. No es cierto. Voy a tener que contratar una niñera para que lo cuide. ¿Una niñera? Ajá. Pero no te das cuenta. ¿En dónde estabas que no te diste cuenta? Ella regresó para vengarse de mí y ahora la tengo de enemiga. Mira, qué tonto eres. Piensa un poco. Ella tendrá las acciones de juvenil. Pero tú tienes al hijo. Al chiquillo como heredero de Julieta le corresponden acciones. Y hasta que no cumpla su mayoría de edad, tú lo representas, ¿no? Pues sí. Saludos, papá. Yo nunca tuve una fiesta de cumpleaños cuando era niña. ¿Por qué, Toña? ¿A poco no tuvo padres? Solo a mamá. A mi padre nunca lo conocí. ¿Y no cree que ya va siendo hora de que se consiga un hombre que la cuide o que la proteja? Sí, pues ya va. Está bien loca, mamá. ¿Qué tal? Venimos por el pastel. A ver, aquí está. Agárrense dos de allá. Pásate para allá. ¿Está listo? Cuidado. Es que hay que nos lleve un cuchillo, por favor, para acá. ¿Trae el encendedor? Sí. Señora, no sabe la impresión que me causó el saber que me habían invitado a su fiesta de cumpleaños. Hasta yo me sorprendí de que viniera porque resulta que yo no invité a nadie y mucho menos a usted. Ay, es que mi tía tiene muy buen sentido del humor a veces. Hasta me gana a mí. Sí, y en simpatía, ¿verdad? Esa son las mañanitas que cantaba el rey David. Sí, a las muchas, a las muchas bonitas se las cantamos así. Despierta, ven, se despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se encendió. ¿No crees? ¿Ya viste los colores chillantes del pastel? Deja eso, a mí me encantan las mujeres con tanta clase como tú. A ver, tía, pide tres deseos. Con uno es suficiente. ¡Bravo! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¿No quieres partirte? ¿Y el cuchillo? ¡Ay, él! Un cuchillo, por favor. ¿Qué quieres? Quiero pedirte que controles a tu novio. Se me ha mencionado tres veces en esta noche, no quiero tener problemas ni contigo ni con él. ¿Ni que va a aclarar? Ajá. ¿Qué bien? Dime para qué me llamaste. Y apúrate porque Rosenda puede entrar y no quiero malas interpretaciones. ¿Qué quieres? Pedirte que quedemos como amigos. Y que me dejes ver al niño, aunque sea un día a la semana, Roberto. ¿Y la demanda? La demanda sigue. Pues de todos modos te vas a quedar sin él. Ni eres la madre, ni voy a dejar que lo veas. Lo siento, pero no hay trato. Por favor, mira, déjame verlo. Te juro que no te molesto más, Roberto. La respuesta es no. No y no. Está bien. Pero te vas a arrepentir. Te lo juro. Te digo que tenemos que hacer algo contra Perla. Pues yo no creo que haya mucho que hacer. Si el acta de nacimiento es legal, ya estuvo que nos amoló. Nos va a quitar la presidencia de juvenil con la mano en la cintura. Pues sí, Felipe, pero... ¿Y tú qué estás haciendo ahí, eh? Nada. Nada más escuchaba. Qué Octavio. Felipe, puedes ser muy peligroso confaburar en contra de la presidenta de la empresa. ¿Qué? ¿Ya te convertiste en la ambisconda Perla? Prefiero ser la ambisconda de la dueña de la empresa que de un par de ineptos como ustedes. No cometan estupideces. Hasta luego. Ya te dije que los corras a todos, sobre todo a los Valderrama. ¿Pero cómo se te ocurrió invitarlos? Pero yo no los invité. Fue Rosén. Seguramente nada. Quiero que me digas en este preciso momento quién los invitó a mi casa. ¿Quién fue? Está chica. Con todo este relajo, esta fiestecita de sorpresa, el que más sorprendió fue a mí. Mira, yo estoy feliz de que ustedes hayan venido. Nosotros también, Julieta. ¿Qué diga Perla? Bueno, como te llames. La verdad es que quiero que sepas que te quiero mucho. Ay, yo también. Yo te digo lo mismo. Aunque ya no vayas a ser mi cuñada, te quiero. Pues como yo no me pienso quedar atrás, quiero decirte que también te quiero. Bueno, pues ¿cuántos me quieren? Alexis, ven acá. Voy a ver qué quiere la bruja de mi hermana. Ahorita regreso. Suerte. Ay, me dan ganas de agarrarte a cachetadas. ¿Qué no te da pena estar haciéndole la barba a esa? No tienes dignidad. Ay, hermanita, por favor. ¿Qué no será que estás celosa porque siempre te come el mandado? Rosenda, tu tía Mercedes quiere saber si tú invitaste a los Valderrama. No, abuelita, yo no fui. No, 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 a mí ni me veas. Yo no fui. Fui yo. Acuérdense que esta es mi casa y puedo invitar a quien se me dé la gana. ¿No crees? Solo una pregunta más, licenciado. ¿Perla le paga bien por sus servicios? Roberto, por favor, no provoques. Permíteme, tío. El caballero exige una explicación. ¿Y no? No le cobro honorarios. De hecho, mi interés por ella es de otra clase. Digamos que a una novia no se le cobra los servicios. ¿No le parece? No me arrepiento de haber ido a esa fiesta. Fue un espectáculo ver a Mercedes rabiando de coraje en contra de esa chiquilla, ¿no crees? Sí, hay que reconocer que Perla tiene agallas. No me cae nada bien, pero... no dejo de reconocer que es la única que pone en su lugar a la vieja. No te preocupes, papá. Voy a estar bien. No lo dudo, hija. Pero no deja de preocuparme que te quedes en esta casa con toda esta bola de escorpiones sueltos, ¿no? Creo que no conoces bien a tu hija, tío. Perla puede aplastar a los escorpiones. Mira que hasta empiezo a sentir lástima por ellos. Que estés bien, papi. Igualmente, hija, cuídate. Te espero, sobrino. Fue un placer estar contigo. Adiós. Hasta luego. Alegua se nota que son madre e hija. Primero decías que era mía. Ahora de Mercedes. Y en resumidas cuentas, ni siquiera se llama Julieta. Se llama Perla. A mí que no me vengan con el cuento de que es hija de la tipa esa, Eugenia, ¿no? Perla es hija de Mercedes y yo me tengo que jugar esa carta como dé lugar. Te lo advierto. No trates de aprovecharte de esa situación, Alberto. Yo sé lo que hago. Tía, tía, tío, tía. Gracias, tía. Aunque tú no seas mi tía, eres la mejor amiga. La única amiga que tengo en esta casa. Te juro por lo más sagrado que voy a recuperar al niño. Dios te oiga. Y encomiéndate a él. Bueno, voy a ver a... a mi abuela. Debería tenemos mucho que hablar entre ella y yo. Gracias. Eres tú, Perla. Sabía que ibas a venir. ¿Cómo cambiaron las cosas, no te parece? Pensar que hace un tiempo me echaste como a un perro de esta casa y ahora me río del veneno de tus palabras. Tú para mí no eres nada en esta casa, ¿lo oyes? Nada. Soy tan dueña de la casa como tú y eso me basta. Pero no vengo a recordártelo. Entonces, ¿a qué vienes? A decirte que lamento mucho haber perdido a mi hijo. Pero... Pero también lamento haberte perdido a ti. ¿Sí? Porque yo te quería mucho. Mucho. No sabes cuánto. Son para ti. Gracias. Están preciosas. Te ayudo, te ayudo. Nos da muchísimo gusto que estés de vuelta. ¿Cuál va a ser su primera orden? Bueno, mi primera orden que avises a vigilancia que le prohíba la entrada a Junior. Él fue quien armó todo este lío y no quiero volver a verlo nunca más. Y yo les voy a avisar a los del estacionamiento para que ni siquiera dejen meter su carro. Gracias. Pues bienvenida otra vez. Qué linda, gracias. Están preciosas, ¿eh? Qué bueno que te guste. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, yo venía a traerte esto. Mira, no, 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 no te preocupes. Un ramo me lo trajo Octavio, el otro Felipe, las secretarias, pero el tuyo es el más bonito, ¿eh? Hombre, claro que sí, yo lo sabía. Nadie tiene mejor gusto que yo. Oye, Bernardo, necesito que me digas cuál es tu juego. Pongamos las cartas sobre la mesa y seamos amigos. Quiero saber la verdad. Entonces yo le aviso. Todavía tengo que entrevistar a cuatro candidatas más. Sí, señora. Adiós, Benito. Con permiso. Pase. Mi loca te dejaría en las manos de eso a mi... Mira, no hagamos yo, yo, chiquito. Octavio. Roberto. Rosenda. Ven, por favor. Necesitamos de tu presencia. ¿Qué les pasa? ¿Dónde me llevan? A la oficina de esa mujerzuela. Pobre, no sabe la que le espera. Así es. Tiro que les pasa. Es algo muy grave. Más grave de lo que te puedes imaginar. Pero no podemos hablar aquí. Prefiero que lo hagamos a solas en tu casa. Ah, sí, por supuesto. ¿Qué hace este bicho aquí? Bernardo, llama al fumigador. Tranquila, tranquila. ¿Qué modales son esos? Cierra la boca y llévate a la boa vestida de azul y lárguense de mi oficina. Pues te equivocas, querida, porque no nos vamos a ir y yo como padre del nieto de don Enrique tengo el derecho de administrar su fortuna. Y yo como tía de Enriquito, vengo a ayudarlo. Váyanse a administrar sus pulgas a otro lado. Lárguense de mi oficina o mando que lo saquen de aquí a patadas. Váyanse de aquí. Voy por seguridad. Por favor. No, no es necesaria. Ya, tú y yo, papá, tienen razón. Vamos a llegar. No, no vamos a llegar. Porque ya no quieras que pase grande. Bernardo, háblame, Octavio. Bernardo, ahí. ¿Qué es lo que es usted? Dame. Me voy. Pero no se va a quedar así este, te lo advierto. Ya, vámonos. Perdón, no te preocupes. Ya, métete, tranquilízate. No, no, es que Octavio, no puede ser. Pues, ¿sabes qué? A mí me gusta esta oficina y me voy a quedar aquí. ¿Por qué? Pues porque me gusta. Además, mi hijo tiene casi el mismo porcentaje de acciones que esa víbora vestida de azul. ¿Y yo a dónde me voy? Pues vete a la oficina de Felipe o a ver dónde te metes. Exactamente. Ese es tu problema. Nosotros nos quedamos aquí. Esto es el colmo del cinismo, ¿eh? Sí, 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 mamá. Es que ya te dije que es dificilísimo encontrar una buena niñera. No, 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 pero no te apures. Yo tengo una persona exacta para el puesto. Sí, 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 ella será la niñera perfecta para mi hijo. Bueno, adiós, mami. A ver, vamos a ver qué tal queda esto. ¿Qué haces? ¿Tengo facha de niñera o no? ¿De niñera? Más bien te pareces a la matajara o a la chilindrina, fíjate. Ay, oye, ¿qué te pasa? Bueno, sí tienes razón. Así como que no me quedó muy bien la caracterización, ¿verdad? No, no. Tendré que ir a la peluquería. Jazmín, no te dame, por favor. Guarda todo esto, ¿sí? Pero apúrate, no vaya a entrar alguien. ¿Y para qué quieres? Tente, tente. ¡Adelante! Queríamos oferte unos proyectos para la empresa. Después. Mira, nos vemos en la junta de accionistas. Adiós, guapo. ¿Qué le pasa, eh? No sé. Tal vez se enamoró de ti. Sí, ¿verdad? Claro. Mi amor, no te aburres de no hacer nada. ¿Y qué puedo hacer si no sé hacer nada? Además, me encanta verte trabajar. Mira, no te enojes, pero me pones nervioso si nada más me estás viendo. No sé, me bloqueas, no puedo trabajar. Mira, ¿qué tal si me dejas trabajar solito, sí? Mira, ven, párate, porque no te vas a las boutiques de aquí enfrente, te compras una bolsa nueva, un lápiz labial, lo que tú quieras. Sí, Roberto, ¿me estás corriendo? No, no, mi amor, para nada. Te estoy invitando para que te pases un buen rato de compras, ¿sí? Anda, vete un ratito, mi amor, ¿sí? Ándale, necesito prepararme para la junta. Ándale, ¿sí? Pero no te da dinero. Pida ahí en la caja, ¿sí? Bye. Le juro que en la mañana hasta me dio miedo entrar a su recámara. Sí, Mercedes está peor que nunca. No se soporta ni ella misma. Bueno, como que ahora sí tuvo la razón, ¿no? Julieta, que diga, Perla se pasó con su mentira. Sí, pero a Mercedes no le dolió tanto que la haya engañado, sino que Perla se haya quedado con la mitad de la empresa. ¿Y qué? Se lo merece. La pobre ha sufrido muchísimo desde que llegó a la casa. Ay, quién fuera ella. Lo que haría yo con toda esa fortuna. Ay, acuérdate lo que te digo. El dinero no da la felicidad. Si no mira a Mercedes, ¿de qué le sirve tanto dinero? La pobre no es feliz. Ay, se me quema. No, tú no puedes ser hija de Eugenia, porque tú... ¿Yo qué? ¿Yo qué, señor? Porque tú... Tú no eres nada. Una basura, eso es lo que eres. Sí, ¿qué se le ofrece? ¿No se acuerda de mí? Soy el teniente Hernández, el que investiga la muerte de... Ah, sí, 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 claro. Pase. Gracias. ¿Sería posible que hablara con el señor Pablo Gómez? Sí, claro que sí. Permíteme tantito. ¿Así que se le ofrece? Seré breve, señor Gómez. Fui al colegio del Valle a hacer unas investigaciones de algunos datos. Cuénteme qué relación tenía con la hoyoxisa. ¿Pasa algo malo? ¿Por qué me hablaste con tanta urgencia? Mira, yo no quisiera darte esta noticia, pero no quisiera crearte falsas expectativas. Se trata de Enrique. ¿Qué pasa con él? Si se comprueba que Roberto Valderrama es el padre sanguíneo de la criatura y él decide quedarse con el niño, va a ser imposible que lo recuperes, Perla. Pero podría adoptarlo, ¿no? No. No, porque el padre vive ilegalmente, tiene derechos sobre él. Tú no tienes ningún derecho, Perla. ¿Derecho? ¿No tengo derecho? Enrique es mi hijo, yo lo crié y la ley dice que no tengo ningún derecho. Por favor, Daniel. ¿Por favor, Daniel? Adelante. Si usted trabajó con ella tantos años, debió conocerla bien, ¿no? Pues no tanto como usted imagina. Yo era chofer en el colegio y ella era la directora. Nuestra relación era de patrón a empleado. ¿Y nunca platicaban? O sea, que si no le conoció usted un amigo o algún familiar, me refiero a alguien que pudiera haberla odiado. Digamos, un amante o algo así. Un acreedor. No, Eugenia. La señorita Eugenia era una persona muy reservada. Yo en realidad nunca la vi con ningún hombre. Era una dama, una gran dama. Lástima. Sí, una verdadera lástima. Así que la vida de la señorita Eugenia era un verdadero misterio. Bien, le agradezco su ayuda. Ah, perdón. Lo que se me hace muy raro es que usted y ella hayan coincidido en el mismo trabajo. ¿Qué? Si sospecha usted de alguien, me avisa, ¿quiere? Cómo no. Habla de una vez. Que Daniel y yo tenemos que hablar de nuestras cosas. Sí, ya me imagino que tendrán muchas cosas de qué platicar. Bueno, lo que vine. Quiero ofrecerte un trato. ¿Cuál? Me gustaría que lo habláramos a solos. No, 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 Daniel, por favor. Lo que tengas que decirme me lo dices delante de él. Te escuchamos. Bueno. Decidí que no te voy a demandar por lo del niño. Si tú no te vuelves a acercar a él, olvidamos todo, ¿te parece? Ni lo sueñes. Yo no me voy a dar por vencida tan fácilmente. Le prometí al niño algo y lo voy a cumplir. Por favor, Mercedes, déjame acompañarte. No necesito tu ayuda. Ya estoy acostumbrada a que me des puñaladas por la espalda y no voy a permitir que me des una más. Además, aquí está Pablo. Bueno, ya que no me necesitas, voy a aprovechar para ir a visitar a Enriquito. Haz lo que te dé la doña. Bueno, ¿qué pasaría que todavía no llega nadie, eh? Les dijiste que la cita era a las cuatro. Sí, pero todavía faltan veinte minutos. Oye, ¿qué tienes? Te fuiste muy contenta y regresaste tensa. Fue por lo que me dijo Daniel. Y para colmo nos topamos con Roberto. ¿Por qué tardarán tanto? Yo me tengo que ir antes de las cinco, caray. ¿Ya te imaginas cómo se puso cuando se lo dije? Ay, no, pobre de mi hija, pobre. Daniel, si yo pudiera hacer algo por ella. ¿Tú no sabes cómo adoro a esa criatura? Lo sé, tío, lo sé. No, estoy demasiado intranquilo. Mejor me voy a verla, con permiso. Creo que es lo mejor que estés con ella. Hasta luego, mi hijo, no te cuento. Hasta luego. Joven, la cuenta, por favor. Necesito hablar contigo. Conozco bien a los abogados y la mayoría no tiene ética personal. Lo mismo se enredan con las clientas que venderse al enemigo. No es mi caso, señor. Y si para venir a decirme estas tonterías me va a quitar mi tiempo. Por favor, joven. A mí no me vas a engañar. Y estoy seguro que andas detrás de Perla. ¿Qué? ¿Le piensas estafar porque piensas que tiene dinero? Lo que piensa es correr por tu cuenta. Pero una cosa sí te digo. Yo no necesito de trucos sucios para conseguir una mujer. Ninguna de las que he tenido se ha sentido nunca estafada. Con tu permiso. Propio, propio. Señor, buenas tardes. Su cuenta. ¿Cuál cuenta? Sí. Que pase, por favor. Lo estoy esperando. Gracias. Hija, ¿qué tal? Oye, Mariel me acaba de contar lo que te propuso Roberto. ¿Alguna vez pensaste que él me podría hacer tanto daño? Bueno, hija, a veces las personas no son como uno cree. En situaciones extremas la gente actúa de manera impredecible. Oye, a propósito de lo que dices. Necesito que te quedes conmigo en la junta. Por favor, papá, tengo miedo. Por favor, por favor, hija. Si no te conociera, pensaría que eres débil de carácter. Pero, uy, mi amor, tú ya has enfrentado a esos lobos muchas veces. Y ahora, ahora tienes que enfrentarlos como perla. Sí, tienes razón. Lo que me preocupa es Mercedes. ¿Por qué? Anoche no sé por qué no me mordió. Mira que si lo hace, ya estarían poniéndome la vacuna antirrábica. Sí. Esa es mi hija. Sacando buen humor de donde no lo haya. No es buen humor, es en serio. Sí. Bueno, nosotros le avisaremos, señora. Ahí le dejé mi teléfono por si quiere hablarme, ¿eh? Ah, es el billar de un cuate. Ajá, muchas gracias. Por ahí está la salida. Pasa. Ay, pero qué tipa debería conseguir trabajo en una constructora. Sí, cargando ladrillos. Ni de loca le soldamos en riquito. Claro que no. Oye, ¿dónde está? Está dormidita en su pona. Ay, Gina, a mí lo que me preocupa es que ya llevamos ocho entrevistas y ninguna candidata termina de convencer. Pero, tía, ¿por qué eres tan rincorosa? Yo no tengo nada que hablar con esa mujer. Es una intrusa por mí que se pudra en el infierno. Tan mal andan las cosas entre Mercedes y tú. Mira, si ella no me habla, yo no pienso rogarle que le ruegue su abuela. Si ella no me habla, yo no pienso rogarle que le ruegue su abuela. Mira, ya te lo dije. No le voy a hablar y qué. Oye, Roberto, si entre ustedes había una muy buena relación, ¿por qué lastimas de esa forma a mi hija? ¿Tú crees que con esa actitud todavía voy a ponerme de deforma en tu lado? Pero es que no se da usted cuenta. Ese licenciadillo de cuarta tiene otras intenciones con Perla. Como ve que tiene dinero, ese muerto de hambre pretende estafarla. Pues fíjate que ese licenciadillo de cuarta, como tú lo llamas, es dueño de un prestigiado despacho de abogados. Y no solo eso, Roberto, sino que no se lo quedaría porque Perla y Daniel se casaran. Daniel sería el mejor marido para mi hija. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Entramos? Eh, sí, eh, vete adelantando, ¿no? Yo te alcanzo ahorita, ¿sí? ¿Tienes el barro molino? Ay, osito, siéntate aquí junto a mí. Esto es mero formulismo. Simplemente quiero que Felipe, que es nuestro abogado y accionista de la empresa, controle la legalidad del acto. ¿Están mis acreditaciones en orden? Ya te las dio mi abogado, ¿no es verdad? Sí, todo está en orden. Bueno, pero ahora me pregunto cuál es la documentación que acredita el señor Valderrama para estar en esta junta. Mi hijo, él tiene el 28% de las acciones de esta empresa y yo lo represento. Por favor, Felipe, haznos el favor de revisar los documentos que avalan las palabras del señor Valderrama. Me las va a pagar. Esta me las va a pagar. Logró que me echarán vergonzosamente de la junta. Pero, Ano, en cuanto tenga los papeles en regla, se los voy a restregar en la cara. Acuérdate bien de lo que te estoy diciendo. Se va a arrepentir de la humillación que me hizo esta mujer. Lo que me hizo no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios y esto le va a costar muy caro. Va a llorar lágrimas de sangre. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Yo soy el padre del niño y tengo derecho de cuidar sus intereses. Oye, ahora que me acuerdo, ¿por qué estamos peleados tú y yo? No sé, yo no estoy peleado contigo. Lo que pasa es que tu papá me ordenó que te dejaras... Mi papá... Ah, mi papá te ordenó que te pelearas conmigo, ¿eh? Mira nada más. Dije que eres una bastarda, una cualquiera. Rosenda, por favor, este no es momento para insultos. Espérate a la casa. Esas cosas no se dicen en una oficina. Déjala. Me importa muy poco lo que diga de mí. Es tan insignificante la pobre. Terminemos con sus payasadas. Perfecto. Entonces queda claro que a partir de ahora voy a dirigir el destino de esta empresa. Y solo les digo que ya no soy la muchachita ingenua de hace tiempo. De modo que mucho cuidado con perjudicarme. Ahora, si me disculpan, los dejo porque tengo otro asunto importante. No, Roberto, todavía no contrato a la niñera. Es que las personas que han venido no me han gustado. ¿Tú no serías exigente? Acuérdate que se trata de la seguridad de tu hijo. Sí, todavía tengo dos personas citadas para hoy. Está bien. Adiós. Ay, nunca pensé que fuera tanto problema encontrar una niñera. y por ahí te amorzote. Ay, mi vida, mi rey, pero qué grandote estás. Ay, qué grosera soy. Ni siquiera la saludé por las ansias de ver a mi niño. No se preocupe, bienvenido. Ven conmigo, corazón. Ay, la cola. amor. No, 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 Bernardo, tienes que contarme todo. Mira, es que si tu padre se entera, mínimo me manda a dar una golpiza. Tú lo conoces mejor que nadie. Está bien, está bien, a ver, te escucho. Bueno, pues, todo fue una farsa. Lo del plito que tuvimos yo lo provoqué por órdenes de tu papá. Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué querría mi papá que tú y yo nos peleáramos? Muy simple. Es un plan de don Alberto en contra de los Santiago. Quiere que me infiltre en Juvenil y desde adentro haga quebrar la empresa. No es que esté de parte de ella, ¿qué hubiera sido del niño si Perla no lo cuida como lo ha hecho? Es que es difícil ser imparcial en un asunto tan delicado como este. Pero piense que Roberto es el padre y desde siempre le negaron el derecho de tener a su hijo a su lado. sí, pero no es lo mismo el padre que la madre sobre todo los primeros años de vida. A mí me consta cómo Perla ha sufrido por su hijo. Usted se enteró que hizo hasta lo imposible por salvarle la vida. Movió cielo y tierra para que operaran al niño. Pues sí, pero sólo Dios sabe lo que va a pasar entre ellos dos. ¿Usted no sabe nada de la historia de Perla? ¿Sabe quién es la madre? Perla me contó que de recién nacida la abandonaron en un colegio. Pobre muchacha. Me parte el corazón saber todo lo que ha sufrido. Comprende, mi hijo, tuve que hacerlo. ¿Cómo podía confiar en ustedes si esa tipa los tenía embobados? Sí, pero lo que me duele es que no me lo dijiste a mí, a tu hijo consentido. Bueno, sí. En eso sí tienes razón. Debí decírtelo. Pero no me niegues que estabas loco por esa muchachita. Ay, estaba. Tú mismo lo has dicho tiempo pasado. Ahora lo único que siento por ella es odio, rencor. No sabes cuánto la odies. Más, si la tuviera en mis manos sería capaz de... Sí, sí, de comértela a besos. Ten cuidado. Tu actitud no hace más que confirmarme que la quieres. Que la sigues, amando. Aquí déjeme, gracias. Su permiso, madame. Es inconcebible lo que le hizo a Roberto. Esa mujer es una hiena. Lo que daría por arrancarle la piel con mis uñas. Lo que hizo con ese fue justo. Eso y más se merecía Roberto. ¿Qué dices? Que al menos ahora sí piensa con la cabeza. Después de haber cometido la tontería de dejarse engañar por ese patán, es justo que lo eche de la empresa. Ese bastardo no debió nacer. No, la que no debió de haber nacido nunca es Perla. Maldita la mujer que la parió. Yo que usted no me hace muchas ilusiones porque la señora es requete exigente. Ninguna de las que han venido le han parecido buenas. Bueno, con permiso. Ahorita viene la señora, ¿eh? Gracias. Bebida, bebé. Soy tu mamá, mi cielo. Proíbeme El vicio de escribirte más Pero llévame a lo más prohibido Cuando sueñes conmigo Nunca te has atrevido A cruzar Llévame a lo más prohibido De tu sexo, seré.